Emily Johnson, de 29 años, era oficial de la Marina destinada en San Diego, California. En octubre de 2021, Emily vivía una vida que parecía exitosa y satisfactoria. Creció en una pequeña ciudad de Texas y se unió a la Marina justo después de terminar la escuela secundaria. Dedicada a su carrera, encontró disciplina y propósito a través de su trabajo. A lo largo de los años, sirvió en varios buques y se hizo famosa por su gran ética laboral y su atención al detalle. Sus compañeros la describían como alguien que siempre se aseguraba de que su uniforme estuviera impecable, sus tareas cumplidas y sus superiores satisfechos. Emily vivía según el lema de que el trabajo duro y la lealtad lo eran todo. A pesar de centrarse en su vida profesional, su vida personal dio un giro inesperado cuando conoció a Daniel Johnson. Emily y Daniel se conocieron gracias a amigos en común en San Diego. Después de salir durante menos de seis meses, se casaron en una pequeña ceremonia en una capilla local. Los amigos de Emily notaron que, aunque parecía feliz en los días previos a la boda, también mostraba cierta ansiedad, especialmente por la tensa relación que mantenía con su futura suegra, Laura Jones. Emily fue cautelosa con lo que compartía con Daniel. Nunca reveló demasiado sobre su pasado y nunca le presentó a su familia en Texas. Daniel, que en apariencia parecía tranquilo, comenzó a mostrar un comportamiento más controlador después de la boda. Los amigos de Emily notaron un cambio en su actitud. Se volvió más callada, más retraída y con menos ganas de hablar sobre su matrimonio. A pesar de sus problemas personales, Emily seguía comprometida con su carrera en la marina y soñaba con convertirse algún día en una oficial de alto rango. A medida que se acercaba a octubre de 2021, trabajaba con mayor ahínco para alcanzar ese objetivo. A primera vista, el futuro de Emily parecía brillante. Estaba recién casada, avanzaba en su carrera y vivía en un barrio tranquilo de San Diego. Sin embargo, bajo la superficie, ocultaba un secreto que temía pudiera destruir todo lo que había construido. Su carrera, su matrimonio y su futuro. Trágicamente, este secreto pronto la llevaría a la muerte. La mañana del 13 de octubre de 2021, alrededor de las 7 y 30, la policía de San Diego recibió una llamada frenética de Daniel Johnson. Su voz temblaba mientras le decía a quien lo atendió al teléfono que había encontrado a su esposa, Emily, muerta en su casa. Daniel afirmó que había estado fuera hasta tarde la noche anterior con amigos y que había regresado temprano por la mañana, solo para descubrir la horrible escena. El cuerpo de Emily fue encontrado en el dormitorio principal de su modesta casa de dos habitaciones, en Lexington Drive, en un vecindario tranquilo no muy lejos de la estación naval de San Diego. La zona era conocida por sus calles arboladas y su ambiente familiar. Sin embargo, aquel día, el barrio cambiaría para siempre por la tragedia que acababa de desencadenarse. El vecindario donde vivían Emily y Daniel había sido tranquilo durante décadas. No era el tipo de lugar en el que uno esperaría que ocurriera algo así. Cuando Daniel entró en el dormitorio aquella mañana, afirmó haber sentido de inmediato que algo iba mal. Emily estaba en el suelo cerca de la cama, sin responder. Dijo que su cuerpo estaba frío al tacto y que parecía estar cubierto de sangre. Daniel le comentó a la policía que había intentado despertarla, pero enseguida se dio cuenta de que había fallecido. Presa del pánico, llamó al 911. Más tarde, los vecinos afirmaron no haber oído nada extraño la noche anterior. Una vecina comentó que había visto el coche de Daniel entrar en la casa alrededor de las 7 de la mañana, pero no se oyeron ruidos fuertes ni disturbios. Describió a la pareja como tranquila y muy reservada, y señaló que nunca les había oído discutir ni pelearse. El primer agente que llegó al lugar de los hechos, lo hizo pocos minutos después de la llamada al 911. Encontró a Daniel fuera de la casa, paseándose nervioso. Daniel parecía visiblemente agitado y preguntaba repetidamente, ¿qué ha pasado? Al entrar en la vivienda, el agente observó signos de lucha. Mientras que la sala de estar estaba intacta, el dormitorio presentaba un gran desorden. Había manchas de sangre en el suelo y las paredes, y estaba claro que Emily se había defendido. Su cuerpo mostraba múltiples puñaladas, incluidas heridas en los ojos, que más tarde se determinó que habían sido infligidas con unas tijeras de oficina. Además, había sido estrangulada con un cinturón de cuero. La brutalidad del crimen conmocionó incluso a los oficiales más experimentados. El agente pidió refuerzos de inmediato, y los detectives llegaron poco después para iniciar la investigación. Daniel, aún en estado de shock, estaba sentado en los escalones de la casa, con la cabeza entre las manos. A medida que avanzaba la investigación, una cosa quedó clara. No había sido un accidente. La naturaleza violenta del crimen sugería que quien lo había cometido tenía una profunda conexión personal con Emily. Los detectives de San Diego llegaron a la casa de los Johnson, en Lexington Drive, alrededor de las 8 de la mañana del 13 de octubre de 2021. Al frente de la investigación, estaba el detective Ethan Cole, un veterano de 15 años de la oficina del sheriff de San Diego, conocido por su atención al detalle. Su compañera, la detective Sarah Mitchell, se unió a él. Aunque era nueva en homicidios, rápidamente se había labrado una reputación por sus agudos instintos. Juntos, comenzaron a evaluar la escena. Lo primero que observaron los detectives, fue el caótico estado del dormitorio. Los muebles estaban volcados, las sábanas rasgadas, y había salpicaduras de sangre en las paredes y el suelo. El cuerpo de Emily Johnson, yacía en la alfombra, cerca de la cama, con las manos apretadas, señal de que había luchado desesperadamente contra su agresor. La escena era brutal. Múltiples puñaladas infligidas con tijeras de oficina, incluso en los ojos, y un cinturón de cuero enrollado alrededor del cuello confirmaban que también había sido estrangulada. Poco después, se solicitó ayuda a los equipos forenses. Los técnicos del lugar del crimen utilizaron luminol para detectar rastros de sangre, asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle a medida que se desarrollaba la investigación. Los equipos forenses buscaron meticulosamente cualquier prueba que se hubiera limpiado o pasado por alto, examinando huellas tomilas dactilares en las tijeras y el cinturón de cuero que habían dejado cerca del cuerpo de Emily Johnson. El forense llegó para evaluar la hora de la muerte, estimando que Emily, que no había sido agredida sexualmente, había sido asesinada en algún momento, entre las 10 de la noche y la medianoche de la noche anterior. El detective Ethan Cole habló con el agente Spencer, el primero en llegar a la escena. Spencer confirmó que Daniel Johnson había descubierto el cadáver a primera hora de la mañana y que había llamado inmediatamente al 911. Señaló que Daniel parecía realmente angustiado, paseándose fuera y preguntando repetidamente qué le había pasado a su esposa. Sin embargo, los detectives, a menos que sean completos idiotas, siempre tratan al cónyuge como un posible sospechoso, por lo que retuvieron a Daniel en el lugar del crimen para interrogarlo. La investigación comenzó con un examen minucioso de la casa. La puerta principal no mostraba signos de haber sido forzada y no parecía faltar nada. Los detectives encontraron la cartera y el teléfono de Emily en la encimera de la cocina, lo que descartaba el robo como un móvil. La casa en sí no estaba saqueada, salvo el dormitorio donde se había producido la violenta pelea. Los detectives Cole y Mitchell documentaron todo cuidadosamente, utilizando cámaras y herramientas de medición láser para recrear la escena. Al inspeccionar la casa, comprendieron que se enfrentaban a un delito personal. No se trataba de un robo fortuito que había salido mal. La violencia del ataque indicaba que alguien tenía una profunda conexión emocional con la víctima. El siguiente paso sería interrogar a las personas más cercanas a Emily Johnson, comenzando por su marido, Daniel Johnson. A sus 31 años, Daniel fue la primera persona interrogada por la policía y como esposo de Emily, era automáticamente un sospechoso clave. Trabajaba en un concesionario Ford de San Diego, donde vendía coches y era conocido por su personalidad despreocupada. Sin embargo, sus amigos lo describían como simpático, pero señalaban que tenía mal genio cuando se sentía irrespetado. Recientemente, los compañeros de trabajo de Daniel habían notado que parecía más estresado y distraído. No sabían por qué, pero algunos sospechaban que tenía que ver con su matrimonio. Daniel y Emily tuvieron un romance relámpago. Se conocieron en otoño de 2020, en la fiesta de un amigo común, y se casaron rápidamente seis meses después, en una pequeña ceremonia. Los amigos comentaron que la pareja parecía feliz, aunque hubo indicios de tensión después de la boda, especialmente en relación con la complicada dinámica de Emily con su nueva suegra, Laura. Daniel también se había vuelto más controlador, revisando el teléfono de Emily y preguntándole constantemente sobre su pasado, incluyendo por qué no le había presentado a su familia. No estaba claro cuál había sido la causa de su repentina desconfianza, pero sus allegados notaron un cambio notable en su comportamiento. Cuando los detectives llevaron a Daniel para interrogarlo, estaba visiblemente alterado. Les dijo que la noche anterior había estado bebiendo con unos amigos y viendo un partido de baloncesto, que había llegado tarde a casa y se había quedado dormido en el sofá. Afirmó que no se dio cuenta de que Emily estaba muerta hasta que encontró su cuerpo a primera hora de la mañana. Daniel insistió en que no tenía ni idea de quién pudo haberlo hecho y negó tener problemas en su matrimonio. Sin embargo, los detectives Cole y Mitchell notaron inconsistencias en su historia. Por un lado, Daniel no podía proporcionar una coartada sólida. Sus amigos confirmaron que habían estado en un bar local hasta las 9 y 30 de la noche, pero nadie lo había visto después de eso. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana mostraban a Daniel solo, comprando cigarrillos alrededor de las 10 de la noche, pero nada después de eso, lo que dejaba un gran espacio de tiempo sin explicar. Durante el interrogatorio, el estado de ánimo de Daniel cambió. Inicialmente angustiado y emocional, se volvió más a la defensiva a medida que el interrogatorio continuaba. Cuando los detectives le preguntaron por su relación con Emily Johnson, Daniel admitió que últimamente habían discutido más, pero insistió en que se trataba de los típicos problemas maritales. A serio. A pesar de sus afirmaciones, los detectives no pudieron ignorar la tensión que percibían en él. Le preguntaron si Emily guardaba algún secreto y Daniel hizo una pausa antes de descartar rápidamente la idea. Aún así, su vacilación les llamó la atención. Aunque los investigadores no tenían pruebas sólidas de que Daniel estuviera implicado, su comportamiento y la falta de coartada lo convertían en su principal sospechoso, al menos por el momento. La siguiente en la lista para ser interrogada era Laura Jones, de 57 años, la madre de Daniel, quien tenía una relación problemática con Emily, su nueva nuera. Laura nunca había aceptado del todo a Emily en la familia. Detrás de su comportamiento educado, albergaba un profundo resentimiento y celos hacia Emily. Poco antes y después de la boda, Laura hizo varias insinuaciones inapropiadas a Emily que ésta rechazó con firmeza. Este rechazo provocó un creciente distanciamiento entre ellas. Avergonzada y enfadada, Laura empezó a difundir rumores maliciosos sobre Emily, diciendo a los amigos y vecinos que no se fiaba de su nuera. Incluso insinuó que Emily no era quien decía ser y la tachó de sexualmente fría e infértil, sembrando la duda en cualquiera que quisiera escucharla. Los cotilleos de Laura no tardaron en llegar a Daniel, sembrando en su mente sospechas sobre el pasado de Emily. Sus amigos recordaban cómo Laura hacía comentarios pasivo-agresivos sobre la naturaleza privada de Emily, especulando que podría estar ocultando algo importante. En una conversación con una vecina en un supermercado, Laura dijo Hay algo raro en esa chica. Es un poco masculina. También insinuó que la carrera militar de Emily no era más que una excusa para mantener las distancias con la familia, enturbiando aún más sus interacciones con Daniel. Cuando los detectives Cole y Mitchell trajeron a Laura para interrogarla, parecía tranquila, incluso desafiante. Laura no trató de ocultar su antipatía por Emily y dejó claro que creía que Emily había estado mintiendo a su hijo sobre algo. Desde el principio supe que había algo raro en ella, dijo Laura. No me dejaba acercarme. Siempre me mantenía a distancia. Los detectives la presionaron sobre la noche del asesinato, preguntándole si había estado en contacto con Daniel o Emily esa noche. Laura afirmó que no había hablado con ninguno de los dos, pero su tono era cortante y sus respuestas parecían ensayadas. Aunque mantenía su inocencia, parecía casi aliviada de que Emily se hubiera ido, diciendo a los detectives, quizá ahora Daniel pueda encontrar a alguien que no tenga secretos. La actitud fría de Laura y su papel en la difusión de cotilleos malintencionados sobre Emily hicieron saltar las alarmas de los investigadores. Reconocieron que su animosidad hacia Emily iba más allá de las típicas disputas familiares. Sus insinuaciones inapropiadas, que habían provocado el distanciamiento de Emily, también proporcionaban un motivo potencial para la versión de Laura. Aunque Laura negó tener algo que ver con el asesinato, su comportamiento era lo suficientemente sospechoso como para mantenerla en el punto de mira de la investigación. Los detectives no podían descartarla todavía. En la mañana del 14 de octubre de 2021, los investigadores encontraron una prueba crítica que cambió su enfoque. El detective Cole recibió un soplo de un informante confidencial de que Laura Jones había estado involucrada con un conocido traficante de drogas local, Ryan Ryder Thompson, de 44 años. Thompson era un delincuente de poca monta con un largo historial de delitos relacionados con las drogas y pequeños robos en San Diego. Tenía fama de aprovecharse de clientes vulnerables y Laura, muy endeudada, era uno de ellos. El informante reveló que los problemas económicos de Laura se habían agravado hasta el punto de que estaba ofreciendo favores sexuales a Ryder a cambio de drogas. Laura llevaba años luchando contra su adicción a los analgésicos, un secreto que ocultaba a su hijo, Daniel. Había acumulado importantes deudas con Ryder y a principios de 2021 no tenía forma de devolverle el dinero. Ryder, conocido por su temperamento violento cuando se trataba de deudas impagadas, había presionado a Laura para que tomara medidas drásticas, incluida la venta de sus servicios a él para actos sexuales. Esta nueva información llamó inmediatamente la atención de los detectives. Sacaron los registros financieros de Laura y encontraron pruebas de grandes retiradas de efectivo de su cuenta bancaria que coincidían con pagos a Ryder. Estas transacciones se produjeron en los meses previos al asesinato de Emily Johnson. Los investigadores también descubrieron una serie de mensajes de texto entre Laura y Ryder en los que Ryder se había vuelto cada vez más amenazador exigiendo dinero u otros acuerdos. Un mensaje de texto en particular enviado por Ryder el 7 de octubre, pocos días antes del asesinato, decía «Se acaba el tiempo, Laura. Más vale que cumplas o te arrepentirás de una vez». Esta ominosa advertencia llevó a los detectives a preguntarse si la desesperación de Laura por sus deudas con las drogas había desempeñado algún papel en el crimen. ¿Podría haber estado involucrada en el asesinato para saldar cuentas con Ryder? ¿O había sido él quien se tomó la justicia por su mano cuando Laura no pudo cumplir lo prometido? El descubrimiento de la adicción de Laura a las drogas, sus deudas con Ryder y hasta dónde había llegado para encubrirlas añadió una nueva capa de complejidad al caso. Los detectives ahora debían considerar si la conexión de Laura con Ryder había llevado de manera directa o indirecta al asesinato de Emily. El 20 de octubre de 2021, justo cuando los investigadores se acercaban a nuevas pistas, una ofensiva sorpresa contra los traficantes de drogas locales dio un vuelco al caso. La policía de San Diego, en colaboración con agentes federales, allanó varias propiedades incluida la casa de Ryder, el traficante de drogas y en ocasiones pareja sexual de Laura. Esta redada formaba parte de una operación más amplia contra la creciente epidemia de opioides en la región. Durante la redada las fuerzas del orden encontraron pruebas sustanciales que vinculaban a Ryan Ryder con una red de venta ilegal de drogas. Escondidas en su destartalado apartamento había bolsas de pastillas, varias armas de fuego no registradas y montones de dinero en efectivo. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores que trabajaban en el asesinato de Emily fue algo más personal. Un sobre lleno de fotos de Laura y los miembros de su familia, incluidos Emily y Daniel, acompañadas de una serie de mensajes de texto sexualmente explícitos entre Laura y Ryder. Estos mensajes mostraban que Laura no sólo había estado comprando drogas a Ryder, sino que también había mantenido con él una relación personal profundamente perturbadora. En los mensajes, Ryder presionaba repetidamente a Laura para que hiciera más por pagar sus deudas, insinuando favores que iban más allá del dinero. En un mensaje especialmente incriminatorio enviado pocos días antes de la muerte de Emily, escribió Te has quedado sin opciones, Laura. Manéjalo o te lo pondré peor. Estos descubrimientos confirmaron lo que los detectives sospechaban. que Laura estaba atrapada en una situación peligrosa. Desesperada por pagar sus deudas y mantener ocultos sus secretos, Laura pudo haberse visto obligada a tomar medidas extremas. Los investigadores se preguntaban ahora si había sido chantajeada o coaccionada para algo mucho peor, incluido el asesinato. Con nuevas pruebas en la mano, los detectives volvieron a interrogar a testigos clave, incluido el hijo de Laura, Daniel. Su anterior insistencia en que su madre no tenía nada que ver con el asesinato de Emily parecía cada vez más improbable. Daniel, que había estado luchando con la carga emocional de perder a su esposa, se estremeció visiblemente cuando se enfrentó a la verdad sobre las deudas de drogas de su madre y su relación tóxica con Ryder. A medida que el caso seguía desarrollándose, quedó claro que la implicación de Laura en el submundo criminal, su conexión con Ryder y su desesperación por mantener ocultos sus secretos habían puesto en peligro a todos los que la rodeaban. A finales de octubre de 2021, la investigación sobre el asesinato de Emily estaba revelando detalles impactantes sobre su vida. Aunque en un principio muchos pensaron que tenía un matrimonio perfecto con Daniel, la verdad era mucho más oscura. Emily había estado viviendo con miedo, preocupada de que su pasado destruyera tanto su carrera en la marina como su nuevo y un nuevo matrimonio. Emily, que se había alistado en la marina años atrás, amaba su trabajo y el sentido del deber que le proporcionaba. Sin embargo, se enfrentaba al miedo constante de perder todo por lo que había trabajado si se revelaba su identidad transgénero. El ejército tenía políticas estrictas en materia de identidad de género y Emily sabía que revelar su pasado podía acarrearle repercusiones inmediatas, incluida la pérdida de su puesto. Para mantener a salvo su secreto, Emily había ocultado cuidadosamente los documentos relacionados con su transición. Por desgracia, a principios de octubre de 2021, su marido Daniel se topó con unos papeles que revelaban la verdadera identidad de Emily. Este descubrimiento rompió la confianza en su relación y desencadenó una ola de emociones. Sus amigos informaron de que Emily estaba aterrorizada por cómo reaccionaría Daniel. Temía que pudiera rechazarla al igual que se preocupaba por cómo podría peligrar su carrera en la marina si alguien lo descubría. La tensión entre la pareja aumentó en las semanas previas a la muerte de Emily. Daniel había dado muestras de ira y traición pues creía que Emily le había engañado al no revelarle su pasado antes de casarse. Pocos meses después de su boda en febrero su relación se deterioró rápidamente. Los amigos notaron un cambio en el comportamiento de Emily. Estaba ansiosa y retraída preocupada de que su secreto destruyera su vida. La noche del 12 de octubre de 2021 estalló una acalorada discusión entre la pareja en su apartamento de San Diego, Florida. Los vecinos informaron haber oído gritos y ruidos de choques. Horas después Emily fue encontrada muerta en su casa víctima de una violenta pelea. Los detectives se centraron rápidamente en Daniel ya que fue la última persona que vio a Emily con vida. Las imágenes de vigilancia le situaban en el apartamento justo antes del asesinato lo que contradecía sus afirmaciones de que se había marchado. Al indagar más, la policía descubrió que Daniel había realizado búsquedas en internet relacionadas con la violencia y la traición. Estas pruebas pintaban un panorama preocupante de intención premeditada. El 1 de noviembre de 2021 Daniel fue arrestado manteniendo que amaba a Emily y que nunca podría hacerle daño. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la verdad de los temores de Emily salió a la luz, destacando las luchas que muchos enfrentan con la aceptación y la identidad. El caso atrajo una importante atención mediática, sensibilizando sobre los retos a los que se enfrentan las personas transgénero, especialmente en profesiones tradicionales como el ejército. A finales de noviembre de 2021 comenzó el juicio de Daniel, que conmocionó a San Diego a medida que se desarrollaba. Daniel, que ahora tiene 31 años, estaba acusado de matar a su esposa, la oficial de la marina Emily Johnson, tras descubrir que era transgénero. La sala estaba tensa mientras la fiscal Alice Taylor, una abogada de 45 años conocida por su dureza, exponía el caso. Alice argumentó que las acciones de Daniel estaban motivadas por una combinación de rabia, traición y transfobia. Dijo al jurado que Emily había ocultado su pasado por miedo a perder a su marido y su carrera en la marina que había construido durante ocho años. Cuando la transición de Emily salió a la luz, Alice pintó un retrato de Daniel como un hombre que no podía manejar la verdad, incapaz de aceptar la identidad de su esposa. El descubrimiento del historial médico de Emily había desencadenado el violento enfrentamiento que condujo a su muerte. La confrontación que llevó a la muerte de Emily se desarrolló dramáticamente en la sala del tribunal. En el otro lado, el abogado defensor de Daniel, Lorenzo Roth, de 50 años, trabajó diligentemente para cambiar la narrativa. Lorenzo argumentó que el asesinato no fue premeditado, sino más bien una trágica reacción en caliente. Instó al jurado a considerar el estado de shock y emocional de Daniel en ese momento, sugiriendo que, si bien las acciones de Daniel eran inexcusables, no estaban impulsadas por el odio o la intención de matar. Roth pidió clemencia, afirmando que Daniel ya había perdido a su esposa y que su futuro no debía definirse por una noche horrible. Durante todo el juicio, la familia de Emily permaneció sentada en silencio en la sala, visiblemente conmocionada. No sólo habían perdido a una hija, sino también la intimidad y la dignidad de su vida, al quedar expuestos al mundo los detalles de la transición de Emily y sus temores sobre su identidad. El juicio suscitó una gran atención y los medios de comunicación siguieron cada giro. La historia provocó conversaciones sobre los desafíos que enfrentan los miembros transgénero del servicio y los peligros de la transfobia en las relaciones íntimas. En noviembre de 2021, el jurado declaró a Daniel culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenado a 30 años de prisión. Para algunos fue un resultado justo, pero para los seres queridos de Emily no hizo justicia por completo por su vida perdida. El caso siguió resonando, poniendo de relieve la lucha constante por la aceptación y la protección de la comunidad LGBTQ+. Tras el juicio, Daniel comenzó a cumplir su condena de 30 años en una prisión del estado de Florida. Durante su estancia en prisión, Daniel guardó silencio sobre los acontecimientos que condujeron al asesinato de Emily. Los informes indicaban que luchaba contra el remordimiento, aunque algunos especulaban si alguna vez había aceptado plenamente la identidad de su esposa. El caso suscitó un debate público sobre las intersecciones entre la transfobia, la violencia doméstica y el sistema judicial. Mientras tanto, Laura, la madre de Daniel, se enfrentaba a su propia condena. los investigadores descubrieron que había estado profundamente implicada en los acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de su nuera. Laura había estado difundiendo cotilleos malintencionados sobre Emily mucho antes del asesinato, alimentados por sus insinuaciones inapropiadas hacia Emily. La tensa relación entre las dos mujeres empeoró a medida que Laura albergaba resentimiento y celos hacia su nueva nuera. Además, se descubrió que Laura tenía graves problemas económicos, ya que debía miles de dólares a su traficante de drogas, Laura había recurrido a venderse a sí misma para pagar sus deudas, lo que la dejó atrapada en un peligroso mundo de adicción. Antes considerada un pilar de la comunidad de San Diego, su reputación estaba ahora por los suelos. A finales de 2021, Laura se enfrentaba cargos por posesión de drogas, lo que le valió una condena de dos años de prisión por su implicación en delitos relacionados con las drogas. A Raider, el cómplice de Laura, no le fue mucho mejor. Raider, una figura notoria en la escena de drogas de San Diego, se había forjado una reputación por aprovecharse de mujeres vulnerables, explotándolas a cambio de drogas. Su operación fue descubierta durante la investigación de las actividades de Laura, lo que llevó a su arresto en una redada antidroga en octubre de 2021. Acusado de tráfico de drogas y explotación humana, Raider se enfrentaba a 20 años de prisión federal. Su imperio se desmoronó cuando las autoridades cerraron su red, poniendo fin temporalmente a su influencia sobre los bajos fondos de la ciudad.